A la 1.05 pm del 31 de marzo de 1995, Selena Quintanilla Pérez fue declarada muerta. La joven de 23 años de edad estaba en la cima de su carrera artística. Era la reina del Tex-Mex, género musical, que definió su carrera iniciada cuando apenas tenía 10 años de edad. Vendía millones de copias de sus 5 álbumes y estaba por lanzar uno más cuando su voz fue apagada para siempre. Yolanda Saldívar, la fundadora y presidenta del club de fans del artista, se convirtió además en su asistente personal y gerente de ventas de su marca, Selena ETC. Pero después de 4 años de colaboración, la relación se había deteriorado. En medio de una discusión, la mañana de aquel 31 de marzo, Saldívar disparó un revólver calibre .38 mm que dejó herida de muerte a la cantante, como se determinó posteriormente en el juicio. Saldívar declaró desde un principio que sí disparó en contra de su hija, como solía llamarla. Pero desde entonces ha dicho que fue por accidente y que su motivación guarda un secreto que no ha querido revelar. La mujer que se declaraba fan número 1 de Selena fue hallada culpable del asesinato del artista y fue sentenciada a cadena perpetua con posibilidad de optar a la libertad condicional en 2025. Pero, ¿qué pasó aquella mañana de marzo de 1995? La relación entre Selena y Saldívar comenzó en 1991. En aquel año, la mujer de 31 años se acercó al padre y manager de la cantante, Abraham Quintanilla Jr., para proponerle la creación de un club de fans del que ella misma fue nombrada presidenta. El club acumuló seguidores rápidamente y el trabajo de Saldívar la acercó cada vez más a Selena, quien con el tiempo la llegó a considerar su asistente personal y luego encargada de negocios, entre ellos los de su marca de moda Selena ETC. A decir de Chris Pérez, el esposo de la cantante, Saldívar hacía cualquier cosa que se necesitara hacer por Selena. Sin embargo, para inicios de 1995, las cosas entre Selena y su asistente ya no estaban tan bien. En marzo de ese año, Saldívar fue destituida del club de fans y apartada del manejo de los negocios. Algo que la mujer sostiene fue por instrucciones de Quintanilla, y no por un deterioro en la relación con Selena. La cantante estaba grabando su siguiente álbum en la ciudad de Corpus Christi, en Texas, aquel 31 de marzo. Saldívar llegó ahí luego de un viaje a Monterrey, México, y se hospedó en la habitación 158 del Hotel Days Inn. La noche del 30 de marzo, Selena y su esposo Chris Pérez fueron a ver a Saldívar para que la mujer entregara documentos de sus negocios, que aún estaban bajo su poder, según las investigaciones. Pero Selena luego se dio cuenta de que Saldívar no le entregó todo lo que ella le había solicitado, por lo que la llamó y acordaron verse a la mañana siguiente. En el diálogo, Saldívar le aseguró que había sufrido una agresión sexual en su viaje a Monterrey, por lo que Selena aceptó llevarla a un hospital para ser atendida al día siguiente. El 31 de marzo, Saldívar y Selena se vieron alrededor de las 9 horas y acudieron al hospital de Corpus Christi, donde un médico determinó que no había signos de violencia sexual como aseguraba la mujer. La situación enfadó a Selena, quien llevó a Saldívar al hotel Days Inn para que, finalmente, le entregara todos los documentos que tenía en su posición. Según la acusación presentada en el juicio, en la habitación 158, ambas comenzaron una discusión alrededor de las 11 horas. Selena le exigió los documentos, quería marcharse del lugar, pues la esperaban en un estudio de grabación para continuar el trabajo de su nuevo disco. A las 11.48, la cantante intentó salir de la habitación, pero Saldívar tomó un revólver Taurus .38mm y accionó el arma. Un disparo alcanzó a Selena en el costado derecho de la espalda. La herida le hizo perder mucha sangre desde el principio. Aún así, la joven de 23 años pudo salir para pedir ayuda y se desplazó casi 100 metros hasta llegar a la recepción del hotel, en donde finalmente cayó inconsciente. Mientras Saldívar corría a su camioneta roja con el arma en la mano, Selena yacía en el lobby del hotel. El paramédico Richard Fredrickson fue el primero en atenderle a descubrir un agujero de bala en la parte superior del tórax derecho. Al buscar signos vitales notó espasmos musculares, pero no pulso ni respiración. De inmediato fue trasladada al hospital Corpus Christi Memorial, donde el doctor Louis Elkins la encontró en la sala de emergencias a las 12.05 del mediodía. El médico declaró en el juicio que para entonces no había actividad detectable en el cerebro de la cantante, además de que no respiraba por sí misma y que tampoco tenía signos vitales. La mayor parte de la sangre que tenía en su cuerpo la había perdido, dijo el doctor. Una hora después, Selena Quintanilla fue declarada muerta. Después del disparo, Saldívar corrió a su camioneta GMC en donde se atrincheró durante casi 10 horas con el arma en la mano y amenazando con quitarse la vida. Un equipo de negociaciones trató por hacer algo prior a lo que se rindiera. A las 9.30 pm finalmente se entregó y unas horas después rindió su primera declaración formal ante el detective Rivera. En principio Saldívar dijo Apreté el martillo y apreté el gatillo y le disparé mientras caminaba, versión de la que luego se desdijo. Al corregir su primera declaración mencionó Saqué el arma de mi bolso y Selena comenzó a caminar hacia la puerta. Le dije que cerrara la puerta. Ella salió corriendo y no sé a dónde fue. La busqué, pero no pude encontrarla. El detective Rivera declaró sobre las contradicciones de la acusada. Le dije que acababa de decir que apretó el gatillo y ella dijo Es correcto. Y luego firmó la declaración. Entre las posesiones de Saldívar halladas en la habitación 158 Había balas para el revólver .38 mm y algunos objetos personales. Compró el arma en una tienda de San Antonio, Texas, el 15 de marzo Dos semanas antes del asesinato de la cantante Como consta, en recibos de la tienda donde la adquirió. En el juicio celebrado en octubre de 1995 Las pruebas y testimonios presentados en su contra Llevaron al jurado a declarar a Saldívar culpable de homicidio en primer grado. Desde entonces, la mujer ha ofrecido más versiones de lo ocurrido. Una de las más amplias fue la que le contó a la periodista María Celeste Rarás En la primera entrevista que concedió tras ser encarcelada. Aseguró que Selena tomó su bolsa y la vació en la cama. Tras discutir, relató Saldívar Tomó el arma y se la colocó en la sien como amenaza de suicidio. Le dije, quiero que te vayas hija mía, vete Y no se quería ir, no se quería ir Entonces yo hice la cosa para atrás Y le dije, quiero que te vayas La puerta estaba abierta Iba a cerrar la puerta Le dije, no cierres la puerta Cuando le dije, se me fue el tiro Me quedé en shock Fue un accidente Yo no soy una asesina a sangre fría Dijo Saldívar Desde entonces Saldívar ha hecho diversas apelaciones infructuosas Y ha sostenido en diversas entrevistas Que lo ocurrido fue por guardar un secreto de la cantante Que algún día se conocerá Su familia rechaza esto Al respecto Su set, la hermana mayor de Selena En un efímero video en redes sociales en 2018 Dijo Tu fuente es una persona que mató Asesinó a sangre fría a mi hermana Le disparó en la espalda Y la dejó tirada muriéndose Aunque fue condenada a cadena perpetua Yolanda Saldívar tiene derecho a pedir libertad condicional en 2025 A 26 años de su muerte Selena todavía representa ese puente entre culturas De alguien que va cambiando entre dos idiomas Y que no vemos tan a menudo en los medios Selena reconocía en entrevistas en español Que no dominaba este idioma a la perfección Y que de hecho Todavía lo estaba aprendiendo Se dice que tuvo que entrenarse más en esa lengua Al interpretar canciones en español Para un público muy amplio Que se dividía entre México y Estados Unidos Quizás sin saberlo La cantante encarnó en el ámbito público Una realidad de millones de personas en Estados Unidos Especialmente jóvenes de primera, segunda o más generaciones Nacidos en el país agloparlante Pero de origen latinoamericano o mexicano El sociolingüista Elon Stavans al respecto dice El hecho de que Selena no hablase bien español La convirtió en un punto de identificación predilecto Para una minoría que se sentía cada vez menos arraigada En sus países de origen Y más arraigada en Estados Unidos Y sentía una ambivalencia y tal vez una vergüenza Una sensación de haber perdido el ancla Sin duda, la muerte de Selena causó un increíble shock A ambos lados de la frontera Hoy, a 26 años de su muerte Selena sigue recordada como el mayor símbolo del Tex-Mex Y sus canciones e interpretaciones están más vivas que nunca Si te ha gustado este video Recuerda dar pulgares arriba Suscribirte a nuestro canal Y activar la campanita Para no perderte ninguna de nuestras increíbles Historias de vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!